Hey, 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 Instagram. ¿Te acuerdas de este lugar? Subimos acerca de las experiencias aquí en New York. Estamos aquí en el mismísimo Starbucks Reserve. Que es increíble. Un lugar de alto valor, muy padre, con cosas fantásticas acerca del café, para los que les gusta el café. Hola a todos, buenas noches, tardes, días, donde quiera que me veas. Y bueno, pues decidí hacer un Instagram Live. Saludos a México, saludos a Camargo. ¿Cómo le hago para poner la manita esa de...? ¿Cómo le hago para saludar aquí? Bueno. Hola. Notorious Edward, dice Rafael. ¿Qué hay, Jerry? ¿Cuándo te darás una vuelta por Puebla? La pregunta es para ti, Rafa. ¿Cuándo te das una vuelta por Ciudad de México? ¿Qué estás esperando? Recuerda que las cosas no llegan a tu puerta. Tienes que ir por ellas. Saludos a la familia GS, dice Axie. Saludos, saludos a Nación GS. Todos somos parte de esta Nación GS. Gracias, Gallozo. First. Hola, Jerry. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos sur de Argentina. Sí, tenemos pensado ir a la Patagonia, que es bellísimo y precioso. Hola, maestro. Saludos. Omar Joe. Saludos de Costa Rica. Ya toca viajar a México. Pronto estaremos en México. Tenemos Seducción Alfa. Tenemos Seducción Alfa. Trilogía. Tenemos Hombre Supremo. Tenemos muchas cosas en puerta. Deberías de darte una vuelta por jerrysanchez.com. Ahí ves todos los seminarios que tenemos ahí. Si quieres, es más, te voy a poner aquí. Por cierto, si no te has suscrito a mi boletín mensual, te estás perdiendo de información gratuita y muy buena. De hecho, cada dos días te envío un correo absolutamente gratis. Entonces, suscríbete. Además, recibes mi primer libro absolutamente gratis. De hecho, estamos viendo hacer una plática aquí en Nueva York. Por favor, escribe si te interesa, si estás aquí en Nueva York o cerca de Nueva York y te interesaría que hiciéramos una plática de qué vamos a hacer, hacia dónde vamos, etc. Por favor, mándame un mensaje. Saludos a Chiapas. Saludos a Chiapas tan bonitos. Saludos a Cali, Colombia. Soy un ejemplo para Rafael. Dice, gracias. ¿Qué opinas sobre los avances de Elon Musk? Neuralink va a estar bueno. Va a ser muy buena opción. Jerry, ¿habrá alguna colaboración con Gary V? Bueno, pues Gary V nos ha contactado. Nos ha contactado para que hagamos cosas con su equipo. Es una sorpresa que nos hayan escrito y también una sorpresa que les tenemos preparada. Por ahora, tenemos todo el año buqueado. Por ahora no es posible hacer nada de eso porque todo este año está a full de agenda. ¿Volverá a Colombia? Sí. Recuerda que vamos a estar en Latinoamérica. Vamos a estar en Santiago de Chile y también en Quito. Así que, bueno, pues toma un avión y hazlo porque es muy fácil. Saludos de Quito, Ecuador. Alex, nos vemos allá. Dice Alfonso. Buenas tardes, Jerry. Me quiero dedicar a las artes maestrales mixtas. Consejo, tengo 19 y estudio. Muy bien, me parece excelente. Forja cero. Yo entreno dos veces al día y no es suficiente. Recuerda que ya deberías de ser, ya tener cierto nivel de proficiencia. No te estoy diciendo que no lo hagas, pero es muy importante que tengas también otra fuente de ingresos para que sostengas tu pasión de ahí, si es que es lo que más te apasiona. Porque vivir de un sueño así es como, por ejemplo, alguien que quiere ser actor, pues también necesita otra fuente de ingresos para fondear eso. Porque donde no le pegues, vas a ser un muerto de hambre toda tu vida y no quieres ese estrés. Jerry, ¿qué pasará con G.S. cuando llegue tu día de partida? Pues para cuando llegue mi día de partida, si todo sale bien y si no me voy mañana, va a ser un movimiento global y un legado. Esto es parte de una legión, un legado. Esto llegó para quedarse. Aún que me fuera mañana, ya hay mucho suficiente como para dejar un legado. Y cada día se multiplica más. Jerry, saludos desde México. Recuerden también que G.S., esta hermandad, no es nada más algo de un hombre y ya. Esto no es one man show. Esto es un linaje. Y como linaje se honra. Entonces, esto continúa, esté yo o no. Por eso a veces muchos no entienden por qué es que estamos diversificando, por qué hay guías en las cuales yo tengo que estar en otros lados. Pero quien no vea como lo importante son las enseñanzas, lo importante son los teachings que transmitimos en G.S., lo importante es la congruencia del movimiento. Entonces, muy importante eso. Dice Nick, quiero vivir del fitness. ¿Algún consejo? Sí, toma la masterclass G.S. Fitness y también toma la masterclass de emprendedor digital para empezar. Perú, saludos. Saludos, Phoenix, Arizona. Dice Brian, saludos. Dice Jorge Iván, Jerry, ¿un consejo que me recomiendas? ¿Hacer la masterclass de pasión o masculinidad 2.0? Esa pregunta es como cuando me dicen, oye, ¿qué libro me recomiendas leer? ¿Este o este? Los dos. La pregunta es muy tonta. No porque tú seas tonto, sino me refiero, la pregunta es tonta de que se resuelve sola. Porque a veces hacemos esos predicamentos. Yo incluido, obviamente, yo soy el primer tonto en dilucidar en cosas que, obviamente, son las dos cosas. Ni siquiera hay que pensarlo. Es como, por ejemplo, vas al supermercado y no sabes cuál es la opción correcta. Llévate las dos. Cuesta más tu tiempo de volver a ir y equivocarte que equivocarte no llevártelo a llevártelo. Piensa en términos de tiempo. Lo que te ahorra más. Te ahorra más saber más que saber menos. Es obvio. Se responde solo. ¿Algún consejo para un recién graduado? Sí, lee. Nadie habla de esto y el lenguaje de la seducción ahora. Tengo 17. ¿Algún consejo? Lee mis libros y entra a las masterclass. Para todos los que no están en los seminarios, adelante con las masterclass y los libros. Consejos para el matrimonio. Mi estimado maestro, dice MGT. Bueno, pues es toda una ciencia. Primero la atracción y luego una ciencia mantener esa atracción. Y eso lo puedes ver en seminarios como Hombre Supremo. Dice Josh. Güeyes, dejen de hacer preguntas tan básicas. Concuerdo. Todas las preguntas, recuerden, son tres cosas que hay que tener en cuenta aquí. Uno, que las preguntas no se resuelvan ya en los libros. Dos, que no estén resueltas en los seminarios. Y tres, que eleven la conciencia y la vibración de todos los demás. Si ya lo he contestado en videos, si ya lo he contestado en libros o en seminarios, no voy a responder por obvias razones. No vamos a desperdiciar hablando del tiempo en cosas que ya han sido contestadas y resueltas. Saludos a República Dominicana. Desde el año pasado he seguido este camino del alfa y entonces ha cambiado mucho mi vida. Todo por aprender. Forjar a ser gracias, Jerry. Buenas vibras para ti, dice Freddy. Freddy, buenas vibras para ti también. Dice Johnny, ¿tienes algún libro gratuito? Sí, en jerrysanchez.com encuentras mi libro gratuito. Dice, en Mukunda, ¿has incursionado en el mundo de la medicina ancestral? Sí, tengo varias de las suplementaciones que vamos a integrar en el complemento de la Masterclass de G.C. Fitness, que por cierto estamos por subir, que es una nueva, es una versión extendida. Todavía puedes adquirirlo al precio actual. Después, obviamente, en cuanto la saquemos va a subir. Sí, varios componentes y varios suplementos de medicina ancestral. ¿Crees que la atracción sexual se mantiene hasta los 70 años? Sí, si haces las cosas bien y subes tu valor en el mercado sexual. Hola, Jerry, ¿cuál es el alumno de más edad que tienes? Probablemente tiene 60 y tantos años. Jerry, se me complica el pago para comprar dólares y para tu seminario. Soy de Argentina. Saca una tarjeta y listo. Hay que volverse hombres de recursos. ¿Y qué quiere decir hombres de recursos? No nada más monetarios, sino que no se te cierre el mundo. Encontrar la manera de hacer las cosas. A veces me dicen, no tengo tarjeta. Pues saca una. Así de sencillo. Pide una prestada. Saca una. Pídele a tus papás. Vaya. No se te puede cerrar el mundo porque no tiene... O sea, alguien va a llegar a tu vida y te va a decir, ya no puedes hacer las cosas. Entonces vas a decir, ah, pues sí, verdad, ya no lo voy a hacer. No. Eso es ser totalmente beta. Eso es dejar que las circunstancias dicten tu vida. Característica número uno del alfa es tener dominio y maestría de su realidad. Es todo lo que enseñamos en GS. A dominar tu vida. No que las cosas y las circunstancias te dominen a ti. Dice Oscar, Jerry, Dios no lo quiere. A ver si mueres mañana, ¿qué pasará con tu contenido? Ya lo respondí al principio. ¿Qué opinas de la personalidad narcisista? Avoid. Avoid. Evita a ese tipo de personas. ¿Cómo lograr el equilibrio? Siento que cuando conecto con el dinero pierdo la espiritualidad. Dice Ángel, hay que resolver tus creencias acerca del dinero. Eso lo hacemos en fundamentos de tu riqueza personal. Si tienes esas creencias subconscientes y no las has arreglado, lo hacemos ahí. Y si no lo haces y no lo arreglas, toda tu vida vas a vivir ganando dinero y gastándotelo y endeudándote. Así de peligroso es esta metacognición. Estas creencias metas, estas creencias subjetivas y además inconscientes son muy peligrosas en todas las áreas. Jerry, ¿no se puede obtener la masterclass que diste en línea? Dice yo sí. No sé de cuál hables, pero todo está en academia.jerrysanchez.com. ¿Cuánto tiempo recomiendas para empezar a ayunar un día? Bueno, primero si eres elegible. Por ejemplo, hay gente que va a contrarreaccionar a esto. Pero no tienes que saber y asegurarte que eres una persona elegible para el ayuno. Y luego te recomiendo empezar con ventanas como de ocho horas, de poco a poco. Depende tu tipo de personalidad también. Yo soy de ir por todo y pues yo luego ya he hecho ayunos de siete días, de diez. Y no empecé con ayunos de ocho horas, empecé con ayunos de un día. Pero soy un caso bastante extremo. Entonces no me hagas tanto caso en eso. Es mejor que cuides tu salud y sepas que es lo mejor para ti. Si eso es lo mejor para ti, está bien. No me recuerda que nuestros ancestros pasaban días sin comer y no pasaba nada. ¿Qué opinas de los libros que hablan de alienígenas? Pues hay de todo. Es como de todo. Hay mucha desinformación e información. Acuérdate, nada es blanco y negro. Dice Pavel. Dios, cuando te conviene, tengo un video de eso. Así se llama. Me has cambiado de la vida. Eres súper todo. Lo que dices es la real verdad, dice Guzmán. Gracias, sí. Recuerda que GS es este internet del potencial humano. Hay un antes de GS y después de GS. ¿Por qué? Porque nunca habías visto integradas las cuatro áreas más importantes de tu vida. Siempre había especialidades en tal, en tal. En GS estamos integrándolas. Lo que nadie ha logrado. Porque cuesta un huevo y la mitad del otro. Cuesta disciplina, perseverancia, persistencia, práctica, paciencia. Además de congruencia absoluta. Alfredo. Hola, Jerry. Quiero mejorar mi círculo social, pero mi ciudad es un poco pequeña. ¿Qué me recomienda? Salte. Hola, Jerry. ¿Cuáles son los mejores libros? Maestro, saludos. ¿Qué opinas de la filosofía japonesa de los Samurai Bushido? Muy buena, muy buena. Tiene mucho que ver con este camino del guerrero espiritual. ¿Cuándo el siguiente libro? Lo estamos, está en proceso. Saludos desde México. Nos vemos en septiembre. ¿Sí? Hola, Jerry. ¿Eres feliz? Dice Seba Silosofía. Más que nunca. Nunca he sido más feliz en toda mi vida. Afortunadamente. Le deseo a todo mundo que tenga felicidad. Y la felicidad se alcanza persiguiendo la excelencia. Haciendo las cosas. Acción masiva. No porque vaya a ser perfecto. Porque ya sabemos que eso, desde luego, que no existe. Que es una utopía. Pero vaya que sabe. El camino de la excelencia es todo. Hola, Jerry. ¿Has tenido la desaparición del universo? ¿Has leído la desaparición del universo? ¿Lo recomiendas? ¿Has usado esencias, objetos o sustancias para alcanzar estados alterados de conciencia o en la meditación? Sí y no. Es una pregunta difícil de responder. Esencias. Soy una persona que está obsesionada con los olores. Desde muy pequeño me han gustado siempre los olores. Y aprecio mucho la perfumería, la alta perfumería, los olores, las fragancias, las esencias. El incienso es parte de mi día a día. Si se refieres a esas cosas, sí. Objetos, algunas cosas y sustancias, no. Meditación todos los días. ¿Y cuándo son? ¿Qué opinas de la agnóstica? Hola, Jerry. ¿Cómo estás? Para los que tienen... Recuerden que este no es una... No es ni una entrevista. Y tampoco es... No es como un espacio para hacer preguntas que sacien curiosidades o anhelos personales. Entonces, la vida privada es eso. Privada. Jerry, ¿qué opinas de juntarte con personas que no crean valor a tu vida, pero tampoco tienes otras personas con quien juntarte sintiéndote solo? A veces es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Por qué? Porque eres el promedio de esas personas que más pasas el tiempo. Algo que te recomiendo. Por ejemplo, algo que acabo de hacer. Me encontré con mis mentores ahora en Portland. Por eso viste que estaba aquí viajando de un lado al otro. Es realmente... Vale la pena. Si te hacen caros los seminarios, si supieras lo que yo invierto en la formación... Piensa esto. Tú eres parte de un linaje. Tú eres parte de lo que a mí me enseñan mis mentores. O sea, toda esa línea de mentores. Yo y luego lo que tú tienes es esa versión más lo que yo he aprendido. Es totalmente exponencial. Entonces, toma en cuenta que estás recibiendo información de primera y que nunca va a estar más barata. De hecho, solamente va a ir aumentando. Eso tómalo en cuenta para que dejes de estar indeciso, si es que estás indeciso. Pero también toma en cuenta que eso es importante. Con quién te rodeas y de quién. Entonces, para mí hace todo el sentido ir a donde están las personas. O sea, por ejemplo, si tú quieres estar con personas de alto valor, tienes que ir al lugar donde están las personas de alto valor. No esperar a que lleguen a tu comunidad o esperar a que se encuentren contigo. Eso es lo que hacemos en GS. De hecho, gran parte de lo que vale el ir a un seminario de GS es la gente que conoces ahí. Listo. Ya con eso es pagas el curso. Obviamente, si estás en una mentalidad como de escasez, lo ves como un gasto. Esa es la primera manera de empezar a destruir tu vida. Viendo algo que es una inversión como un gasto. Entonces, mucho cuidado. Si quieres aumentar el círculo social, aumentar el estatus, sí. Si no estás dispuesto a ir a hacer lo que tengas que hacer para ir a donde están esas personas, sí lo vas a ver como un gasto, no como una inversión. Y esa es la mejor manera de avanzar. De mejor no avanzar en tu vida. Porque vas a llegar a cierto grado en donde quizás eres el mejor del pueblito. Pero, ¿de qué te sirve eso? Y no porque estés compitiendo por ser el mejor, sino simple y sencillamente bajo tus estándares y tus metas, no creo que eso sea a lo que aspires. ¿Qué consejo me puedes dar para motivarme más y tener más paciencia? Dice Brian Carrillo. Que te conectes con eso que más deseas y más te apasiona. Si no lo has encontrado, de hecho tenemos los últimos lugares de la Masterclass de Encuentra tu Pasión y tu Destino. Te va a fascinar esa Masterclass porque si tienes dudas o no sabes qué vas a hacer o qué quieres hacer de tu vida o cuál es tu pasión más grande, esa es la Masterclass que tendrías que estar ya inscribiéndote. Tenemos, nos quedan 50 lugares en precio especial, precio preventa. Recuerda que en GS premiamos la acción masiva. Entonces corre a inscribirte, lo puse en mis historias, también lo puse en mi feed y te va a gustar muchísimo. Obviamente si no alcanzas el precio especial va a estar abierta todavía. Es el 5 de septiembre me parece y bueno, pues te va a fascinar la Masterclass. Entonces, como sabes, siempre damos 10 veces más valor y esta no va a ser la excepción. Entonces, bueno, ojalá y alcances todavía el precio especial. Dice Amaretto, hey, ¿qué tal habrá algún lugar en el seminario de septiembre en VIP? Saludos. Sí, sí hay todavía. Aún hay lugar. Miren qué chingón, están tostando café. Les voy a enseñar algo. Vean cómo pasa ahí en los tubos. Eso es café y cómo va a la rosticería. Ahí va directo. Y aquí está pasando arriba de nosotros en los tubos. Qué chingón. ¿Se acuerdan? Hay un video que grabé aquí. ¿Se acuerdan cuál es? Pónganlo aquí abajo. Muy buen video, por cierto. ¡Vamos! Dice Alejandro Ramírez, si llevo 6 meses ayunando sin atención médica y no tengo problema, es que soy elegible para esto. No lo sé, no me gustaría darte un mal consejo. Eso depende de cada organismo. Dice ser unicorn, un ícono. Nos gustaría oír tu opinión acerca de la situación medioambiental. ¿Hacia dónde crees que va el mundo? Es una excelente pregunta. Estamos, como decía uno de mis mentores justo este fin de semana, We're basically fucked. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos básicamente jodidos. Creo que estamos llegando al punto de no retorno. Eso ya lo debes de saber. Y la gente no es consciente de ello. Y ahí te va lo que me preocupa del medioambiente. No es tanto el medioambiente porque la tierra es sabia y sabe deshacerse de lo que es una plaga. También creo firmemente que no somos la única humanidad que ha existido. Y tampoco creo que seamos el único planeta con vida. Dicho lo anterior, la tierra tiene un mecanismo de deshacerse de aquello que no sirve. Y eso lo sabemos desde la misma selección natural hasta como raza y especie humana podemos ser una plaga y un estorbo. Y la misma tierra va a reaccionar a esto. Entonces, en cuanto a la tierra, eso no me preocupa tanto. Lo que me preocupa más es ver a esta gente dormida y a esta gente que va por la vida pensando que alguien más va a resolverlo. O sea, yo veo y me incluyo. Digo, en GES ya estamos tomando acción masiva para poner una solución medioambiental muy buena que te voy a revelar después. Pero, en general, no veo a nadie haciendo algo. Veo muchos con su activismo de sofá, activismo de sillón, compartiendo cosas en el Facebook y muy enojados y muy conscientes supuestamente de esto, pero no los veo haciendo nada. Entonces, veo mucho hablador y poca acción, como siempre. Y eso me preocupa más que el mismo medioambiente. Porque si tuviéramos la conciencia colectiva de que esto se está jodiendo y que hemos acabado con el, creo que, más del 30% de las especies en los últimos 10 o 20 años, que eso es realmente una llamada de atención. Eso es lo que debería de estar ocupando en nuestras mentes y viendo soluciones, no estar en el Facebook. Es como los coaches patito. De nada te sirve motivación si no te dicen cómo hacerlo. O de nada te sirve que te motiven si nada más te vas a convertir en una persona fascinerosa que está viendo en su sofá como alguien va ganando y ganemos y hagámoslo todo muy bien. Y eso no sirve de nada. Tampoco sirve la protesta. No sirve de absolutamente nada. No hay un cambio, no hay algo congruente. Es nada más vender humo. Y veo a las personas también con soluciones de humo. Los veo quejándose, veo escribiendo mucho al respecto, pero no veo ninguna solución. Eso es lo que más me asusta del medioambiente. Eso es lo que más me pone a pensar. Ver que a la gente le vale madre. Y ver cómo la gente piensa que alguien más va a solucionarlo por ellos. Porque así estamos acostumbrados a que alguien más resuelva todo. Si somos las suficientes personas que nos vale madre si pensamos que alguien más lo va a resolver, nos jodimos. Y nos jodimos bien. Y lo merecemos. Por ser tan zombies y tan estúpidos de no tomar conciencia y empezar a realmente hacer algo. Para decir todo esto, obviamente es porque tengo conocimiento de causa y estoy haciendo algo al respecto que pronto voy a anunciar. Así que si tú quieres y te interesa tantito esto, en lugar de quejarte, yo no soy de las personas que comparten muchas cosas en el Facebook. No me gusta porque pienso que es basura. No porque sea basura lo que se comparta. Si no es basura, compartir algo y no hacer nada. Es como la gente que habla de política. ¿De qué te sirve hablar de política si no estás haciendo nada? Lo primero que yo preguntaría es, ¿qué estás haciendo? ¿No te gusta? Ok, bien. Perfecto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Quejarte no es una solución. Entonces, el no hacer nada tampoco es una solución. El compartir cosas en el Facebook, en Instagram, no es una solución tampoco. Hablar de ello no es. Es otro espectador hablando de la arena. Entonces, no hay nada que decir de alguien que no está en la arena. Si no estás en la arena, no tienes por qué tener una opinión. Y eso lo creo para todas las cosas. Esa es mi opinión. Jerry, ¿sacarás algún tipo de proteína o suplemento para complementar la dieta? Sí, Gerardo. Sí, Tocayo. Por supuesto que vamos a sacar dieta G.S. Los mando Kimna un saludo desde York. Desde una de las ciudades más proactivas y más forjadoras de acero que existen en el mundo. Estoy en el New York Reserve de Starbucks. Aquí viendo cómo cuestan el café. Lugar de alto valor. Sin duda, recomiendo visitarlo. 100%. Para quien me... José, ¿sigues viajando? Viajar es el estilo de vida G.S. Si quieres saber cómo lo hago, cómo lo logré y cómo soy concurrente con ello. El único que es verdad, verdaderamente vive el estilo de vida. Eso lo voy a revelar en los seminarios de marca personal y nómada digital. Te va a gustar muchísimo, regístrate, Ciudad de México. Vamos a tener ese seminario. Rock Spa, ¿estás en New York, man? Yes, I am. ¿Puedo ir a los seminarios siendo menor de edad? Dice Ferdinand. Sí, acompañado de un adulto. Jerry, ¿consideras que la gente que hace negocios grandes tienen un don o lo puede hacer cualquier persona teniendo experiencia? La segunda, el talento es importante, sí, pero es más importante la persistencia, la paciencia y la práctica. La sabiduría, que es conocimiento más ejecución. ¿Cómo estás? Dice Anthony. ¿Por dónde andas? En Nueva York. Jerry para presidente, dice Pedro. Pídanlo, pídanlo. Para los que quieren que vaya a su estado, pueblo, etcétera, no va a suceder. Es más probable, más fácil que vayas a las ciudades que tenemos agendadas a que te esperes a que lo hagamos. Memento Mori. No vas a estar aquí para siempre. Ni yo. Memento Mori. Aprovecha mientras el mentor está disponible y está dispuesto. Saludos, José, desde España. Gracias por desvelarte. Haces para... Gracias, Crack, eres grande. Saludos desde Ecuador. Éxito. Filosofía mexicana, ¿qué me recomiendes? GS. La verdad es que aunque tenga 15, llegaré a ser un alfa. Me di cuenta que era un beta de pieza a cabeza y lo cambiaré. Claro, entre mejor, más pronto mejor. Cuando conecto con el dinero, siento que pierdo espiritualidad. Ángel, ya te respondí. Hay un grave problema y nunca vas a acumular riqueza si sigues pensando de esa manera. Eso lo arreglamos en Fundamentos de tu Riqueza Personal y en Emprendedor Digital. Te recomiendo esa masterclass. Está en academia.jerrysanchez.com. Nos vemos en la fil, nos vemos en la fil. ¿Cómo haces que tu novia no tenga el control sobre ti? No siendo un beta. Un honor, gracias, pollo. Muy buen capítulo del karma en el podcast. Gracias por tanto que das. Es un regalo el podcast. Por cierto, escribe aquí abajo si te gusta el podcast, si ya estás en el podcast. Es mucho valor, muchísimo valor el podcast. No se lo pierdan. Saludos desde New York. Desde Manhattan. Arat, Maestro Jerry Guerrero, reportando. Muy bien, Arat. Muy activo en la comunidad, Arat. Felicidades. Y es alguien joven. Dice... En algún momento la universidad GS podrá llegar a ser algo, a ser en físico. ¿Y dónde la pondrías, Maestro? Sería algo nuevo, algo único. Si llegamos a tener alguna parte física, sería obviamente como el estilo de vida GS. Nómada, viajero. Y haríamos una sede en una ciudad, otra sede en otra. Y también lo haríamos online. Sería prácticamente online. Porque lo que queremos es que tengas este estilo de vida. De que puedas estar viajando, trabajando, haciendo cosas mientras estás conociendo lugares y nutriéndote en la vida. Dice Serge Pérez, lo mejor en lo que puedes invertir es en ti mismo y tú eres lo más valioso. Concuerdo totalmente. Éxito, éxito, éxito para ti, Humberto. Para los que preguntan del burnout, hice un video hace poco de eso. Estamos por subirlo. Los negocios físicos ya no valen la pena, dice Marco. No, claro que sí. Pero poco a poco van a ir migrando hacia lo digital. Pero claro, hay muchos que sí valen la pena. Pero yo lo que te digo es que te adelantes. Y todo depende de qué quieras. ¿Crees que la sociedad está preparada para Neuralink? Y si no lo está, lo tiene que estar. Recuerda que en esta especie, en esta vida, gana el que se adapta primero. Por eso insisto tanto, por ejemplo, en Emprendedor Digital, en Nómada Digital. Todos estos seminarios que estamos haciendo, Fundamentos de tu riqueza personal, te preparamos para estas cosas. Seminario en Riviera Maya, buenísimo. Vamos a tener el viaje de inmersión total, que recuerda que es mediante invitación. Eso es en diciembre. Tienes que haber cursado Atracción Irresistible o Seducción Alfa en VIP. Y también la trilogía en VIP, Hombre Supremo y Ser Invitado. De hecho, estamos casi llenos. Nos quedan dos boletos. Gracias, Jerry. Gracias a este movimiento salí de una depresión, un posible suicidio. Nick, muchísimas gracias. Me da mucho gusto, hermano. Te necesitamos aquí, no en otro lado. Así que gracias por tomar esa buena decisión y quedarte con nosotros y ser un ejemplo de vida para muchos. También muchos han estado cerca del suicidio y gracias al Camino del Alfa, gracias a GS, se han quedado con nosotros. Y se lo agradecemos muchísimo. Daniel, por ejemplo, si me estás viendo, eres uno de ellos. Muchas gracias, hermano. Y Nick, si pudieras mandarnos tu testimonio por video, te lo agradeceremos muchísimo, infinitamente. Para que nos digas cómo fue tu proceso. Contrastes para un hombre alfa, dice Rodrigo. Exacto. Ese es el video de contrastes. Filmamos Husky en el Roastery de Nueva York. Un lugar sin duda fantástico. Por la calle está el mismo lugar, Starbucks. Pero es curioso cómo ver. Algunas personas se atreven a entrar aquí y las otras se desvían y se van al otro. Es increíble el sentido de merecimiento. Cada quien accede y aspira a lo que creen merecer. Fascinante. Dice Ángel, Jerry, ¿te has preguntado por qué fuiste elegido para llevar este mensaje? Eso se lo revelo en Legión Espiritual. Nos vemos en Guadalajara. ¿Cómo puedo dejar la paja? Actívate. Jerry, ¿qué podemos hacer todos en masa para cambiar el mundo? ¿Cuál es tu consejo, maestro? Dice Beto Forever. Ser tu mejor versión. Primero, primero sálvate tú. Primero invierte en ti. Primero sea un boss alfa, un hombre de alto valor. Que tenga injerencia y que pueda cambiar el planeta. Que tenga alcance de poder hacerlo. Esa es la diferencia. La diferencia es esa. Que tú seas una persona que realmente tenga la capacidad de cambiar su entorno. Eso es lo que puedes hacer por este planeta. Porque si eres una persona de bajo valor, bajo estatus, no ayudas a nadie. No puedes tener alcance. Entonces necesitamos muchos con ese alcance. Por eso tenemos el círculo social. Precisamente de eso se trata el círculo social. Dice Sonia. Hola, Sonia. Saludos hasta España. Vida en otros planetas. Es que este universo. O los multiuniversos. Son muy grandes como para estar solos, ¿verdad? Claro, obvio. Bueno, al menos para mí no tengo duda alguna. Saludos, Jerry. Te espero en Ecuador. Vamos a bucear a Galápagos. Así es, Diego. Me urge. Para los que aquí veo a Alejandro Hernández, me pregunta que cuál es el seminario que le recomiendo empezar. Muchos me hacen esa pregunta de cómo empezar, cómo empiezo, por dónde empiezo. La verdad es que por el que sea, pero empieza ya. El que tú quieras, pero empieza ya. Si es Masterclass, empieza en la Masterclass. Si es Podcast, empieza en el Podcast. Si tienes la idea o el plan de iniciarte realmente en el camino del alfa, empieza por el más próximo que es Seducción Alfa. Empieza por ese. Es un muy buen seminario en donde vemos a fondo muchas cosas muy importantes como hombre. También masculinidad 2.0, legión espiritual, fundamentos de tu riqueza personal. Cualquiera es muy buen punto de inicio. Todo depende de dónde te encuentras en la vida. Eso lo sabes mejor tú que nadie. Y no tengas miedo a equivocarte porque no hay tal cosa como equivocación. Toma en cuenta que las cosas pasan por algo y si elegiste a alguno en particular por algo, es por algo y así tiene que ser. Confía en eso, pero no te paralices o no te hagas la idea, porque es un pretexto, de que no sé por dónde empezar y entonces no empiezo. Eso es muy beta. Muy beta. Dice Alex Mora. Saludos desde Barcelona esperando que vengas para asistir a tus seminarios. Muy bien, bueno, pues recuerda que tu progreso es mi propósito de vida, tu mejor versión es mi misión, pasión, emoción, todo. No olvides compartir este camino. Esto es internet del potencial humano, el Rolex del desarrollo personal. Muchas bendiciones. Te quiero mucho. Gracias por verme. Me tengo que ir, pero que tengas una excelente tarde, una excelente noche, excelente día y Dios te bendiga. La vida te bendiga. La inteligencia infinita te bendiga. Sea lo que crea, que tú creas, que te bendiga mucho. Nos vemos. Esto es Nación GS. Esto es filosofía en tiempos de no filosofía. Y nos vemos pronto. Gracias. Por favor, coméntame si te pareció este en vivo en la última publicación que hice aquí desde Nueva York en The Bessel. Una estructura arquitectónica genial y muy bonita. Que es mi último post de Instagram. Y si no me sigues en Instagram, por favor, sígueme en arroba jerryces, G-E-R-R-Y-S-A-Y-S. Como Jerry dice en inglés, como Simón dice, pero en inglés. Así que, gracias.